Bien, pues mientras yo decido en qué mundo me voy a perder ahora, no se pierdan de ustedes Arcadia, lunes y miércoles a las 8 de la noche. Pueden esperar que platiquemos de juegos nuevos y de juegos viejos. Vamos a platicar de Silent Hills, la nueva entrada de esta súper famosa serie de juegos de terror. En fin, tenemos un montón de que hablar, así que no se pierdan de Arcadia por 1850 Televisión Diferente. ¡Gracias!